Shalom, ¿qué tal? Muy buen día a todos y a todas. Esperamos que se encuentren muy bien. Con un gusto de saludarles, soy Omar Morado de la Kejilá Camino de Maús y estamos en la sección Tesoros de la Torá, en esta sección en la que estudiamos los 613 mandamientos de la ley y el día de hoy tenemos dos mandamientos, el mandamiento 308 y 309 que encontramos en Levítico 23.21 y corresponde a los mandamientos positivos 117 y el negativo 192. Y estos mandamientos dicen descansar de las tareas cotidianas en el día de Shavuot y no realizar tareas cotidianas en las festividades o en el festival de Shavuot. Vamos a nuestras Biblias. Acompáñenme a Levítico 23, versículo 21. Levítico 23 es el capítulo de las fiestas donde viene la descripción de cada una de ellas. Y en el versículo 21 dice y convocaréis en este mismo día santa convocación ningún trabajo de siervos haréis estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Así que esta es la cita base para estos dos mandamientos positivo, uno positivo y otro negativo y bueno, aparentemente es muy simple la explicación, simplemente lo que nos indica es no trabajar en ese día. Pero hay mucho más, hay mucho más que entender que el simple hecho de descansar. A estos días de descanso correspondientes a las festividades se les conoce también como Shabbatón o Shabbatones, aunque es una expresión modificada de lo que sería la palabra Shabbat. Shabbat es la manera de describirlos o de llamarlos a estos días de reposo correspondientes a las fiestas que generalmente son entre semana, a menos de que caigan obviamente en el día mismo de Shabbat, por lo cual ya no es necesario o no sería necesario redundar, pero cuando es estas fiestas se les llama Shabbatón. Y el mandamiento dice que debemos descansar donde quiera que habitemos por estatuto perpetuo por todas nuestras generaciones. ¿Y por qué es importante este tema del descanso? Bueno, número uno, porque con esto en cierta manera el Eterno nos quita cualquier pretexto de poder celebrar las fiestas. Es decir, es como si pones un día feriado en el calendario, en el calendario secular, un día festivo, y ese día haces una convocación o una fiesta. Es más fácil que la gente acuda si sabe que tiene ese día libre, que no tiene que trabajar. Bueno, de la misma manera, en el calendario de Dios, él también decretó estos días como días de descanso. Lamentablemente, para nosotros, los que estamos todavía en el mundo, no vivimos en Israel y aún así viviendo en Israel hay ciertas dificultades, el calendario secular pues obviamente no va a la par del calendario del Eterno. Entonces, esto hace en algunos casos más complicado, pero yo no diría complicado, yo creo que lo hace ser simplemente un reto mayor. Y mientras mayor es el reto, mayor también es la bendición. Debes de tener eso siempre por seguro. Mientras más difícil sea guardar un mandamiento, mayor recompensa tendrás en ello. Así que, ¿por qué el Eterno también nos manda descansar en estos días? Porque es justamente uno de los propósitos de la fiesta de Shavuot. En Shavuot conmemoramos la entrega de la Torah. Y la Torah es libertad. Andaré en tus mandamientos y andaré en libertad, dice el Salmo 119. Entonces, un hombre libre es un hombre que puede descansar. ¿Por qué? Porque está obedeciendo solamente a un solo amo, a un solo dueño, a un solo señor. Y si el señor nos ordena descansar, a libertad nos llamó el señor. Entonces, tomar estos días de descanso es una manera también de decretar que somos hombres libres y que estamos obedeciendo al amo de amos, al rey de reyes, al señor de señores, al que es finalmente el patrón de todos. Y yo sé, para los que me están escuchando, que siempre es un tema difícil. Siempre es un tema de pedir permiso. Siempre es un tema de adversidades en el trabajo. Hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? Es que si pido más días de descanso, a ver si no me corren o ya me corrieron cuando regresé por pedir tantos días en este último ciclo de fiestas. Efectivamente, les decía, tenemos que cargar con ello. Pero, les repito, la bendición siempre será al doble o al triple cuando lo hacemos con ese esmero, con ese deseo, con ese corazón y el eterno ve ese esfuerzo finalmente. ¿Por qué otra cosa es importante, les decía también, descansar en estos días? Porque de esa manera también estamos transmitiendo al mundo lo que es importante para nosotros. Y le estamos también al mismo tiempo diciendo a las próximas generaciones, empezando por nuestros hijos, qué es importante en la vida. Es decir, por ejemplo, cuando hay alguna emergencia, lo aleino, que nadie nos pase, algún accidente, alguna enfermedad grave de algún hijo, pues no sería opcional, no pediríamos tanto permiso para faltar, sino prácticamente avisamos y lo tomamos. ¿Por qué? Porque hay una situación de fuerza mayor. Entonces, cuando nosotros logramos descansar, le estamos diciendo al mundo, para mí esto es algo de fuerza mayor. Y le estamos enseñando a nuestros hijos qué cosas son importantes para nosotros. ¿Qué es más importante para mí tomar el día de descanso de Shavuot y guardar la fiesta que ganar ese día tal vez algún ingreso importante? O incluso arriesgarme si es necesario en mi trabajo. Ahora, ¿qué quiero decirte también con esto? Que no te debe de importar en lo absoluto tu trabajo y que cuando llegue la fiesta te vayas. No tiene que ser así. Creo que podemos tomar el camino que en algún momento tomó Jacob, nuestro patriarca, el cual trabajó, se esmeró, se esforzó a tal manera que se hizo rico cuando Labán era su patrón además de su suegro. Y en el momento que él deseó partir, Labán le dijo, ¿sabes qué? Ponte tu sueldo. Tómate los días que quieras, haz el negocio que quieras, pero no me dejes porque por medio de ti tengo bendición. Así que, ¿a qué voy? Esfuérzate en tu trabajo, gánate esos días a pulso. Que el día que tú pidas esos días de descanso te digan, claro que sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque eres un excelente empleado, porque eres un excelente trabajador o porque te has organizado de tal manera en tu propio negocio que entonces no tienes ningún inconveniente para cerrar, que no tienes ningún adeudo, que no tienes ningún pendiente con proveedores o con clientes. Entonces, también esta parte didáctica tiene las fiestas, que nos enseñan a organizarnos, a ser empleados excelentes, responsables, modelos, que cuando pidamos estos días no haya quien nos pueda decir que no. Así que yo te invito a que veas cada uno de estos días de fiesta, de estos ciclos de fiesta, como una gran oportunidad de proclamar al mundo nuestra fe, de dejar una huella en la fe de nuestros hijos, en organizarnos mejor, en tomarlo como un reto. Y créeme que la fiesta va a cobrar otro sentido. Que Dios te bendiga. Te espero en el próximo mandamiento de la serie Tesoros de la Torá. Shalom. Shalom.